Hola, saludos de su amigo David Méndez. ¿Cómo estás? Espero que bien. En este video te muestro el teatro de Goyado. Ya tengo varios videos de mi hermosa Guadalajara. Unos ya están en mi canal y otros estoy por subirlos. En estos videos trato de mostrarte sus historias y si encuentro algunas leyendas con gusto te las menciono. Teatro de Goyado, un edificio con historia. Este magnífico edificio de estilo neoclásico es el mejor conservado de Hispanoamérica, destacando como el más antiguo de la República Mexicana aún en funcionamiento. Es sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el Festival Cultural de Mayo y la Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco. Con la inquietud de construir un teatro digno para la ciudad, el 12 de diciembre de 1855, el gobernador de Jalisco, Santos de Goyado, convocó a un concurso a todos aquellos arquitectos interesados en presentar la propuesta de planos y explicación de la idea de un recinto teatral para Guadalajara. En abril del año siguiente, se encomendó al arquitecto Jacobo Galvez la construcción del que sería el Teatro Alarcón en honor al dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón Mendoza y que, tras la muerte de Santos de Goyado, se optaría por bautizar con su nombre. A pesar de las críticas por la decisión de emplear piedra pomes y hormigón de jal como material estructural, el arquitecto Galvez estaba seguro de ello y como prueba mandó disparar el centro de la bóveda con un cañón de artillería. Tras examinar la construcción se comprobó que no había daños estructurales. Ni esto ni los contratiempos por las constantes guerras de la época lograron minar el proyecto de lo que al día de hoy sigue siendo el Teatro de la Ciudad, su recinto cultural más importante y uno de los edificios de estilo neoclásico mejor conservados de Hispanoamérica. En 1861, el mismo Jacobo Galvez, quien además era pintor, en colaboración con Gerardo Suárez, iniciaron los trabajos para pintar al óleo la bóveda del teatro. En ella puede apreciarse una escena de El Infierno de la Divina Comedia de Dante Alieri. Sin duda el trabajo de estos artistas, aunado a los cuidadosos detalles en hoja de oro y otros materiales que resaltan la belleza del recinto, sigue naciendo de este un lugar único en la ciudad. Finalmente, tras 10 años de obras, el Teatro de Goyado abrió sus puertas a los habitantes de la ciudad el 13 de septiembre de 1866, con la presentación de la obra de Gaetano Donizetti Lucía de la Memor como acto inaugural, protagonizada por la soprano mexicana Ángela Peralta. Lamentablemente el arquitecto Galvez no pudo presenciar la obra terminada, pero sin duda dejó un gran legado para Guadalajara y los tapatíos, quienes ahora podemos disfrutar de un sinfín de eventos artísticos y culturales, como lo son los ya tradicionales conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco cada domingo o las presentaciones del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. ¿Conoces las leyendas del teatro? Aquí te muestro dos de estas leyendas. En la bóveda principal del Teatro de Goyado se encuentra un águila que sostiene una cadena de 70 kilos. En su pico. La figura fue hecha en madera de saúco bañada en color oro. Entre sus detalles también se encuentra la bandera de México, la cual fue instalada entre las garras del águila. Y según una leyenda, cuando este decorativo se caiga el teatro de Goyado colapsará y comenzará la ruina de Guadalajara. De acuerdo a Samuel Gómez Luna, investigador de cultura, esto es debido a que el ornamento decorativo es una clara simbología por el rompimiento de las cadenas. Sin embargo, no es la única leyenda que alberga el teatro de Goyado, ya que también se encuentra una escultura de mármol que fue nombrada la diosa de la fortuna. Una leyenda cuenta que si tocas las monedas que posee podrás obtener fortuna de por vida, pero si la miras a los ojos, solo conseguirás mala suerte. ¿Qué te parecieron? Ya las conocías. Sin duda, Jalisco tiene varias leyendas que conforman el folclor del estado. Atrás del teatro de Goyado de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se aprecian una fuente que señala el lugar de la fundación de la ciudad y un gran conjunto escultórico de alto relieve de bronce, de 21 metros de largo y tres de alto, obra de Rafael Samarripa, que conmemora el establecimiento definitivo de Guadalajara en el Valle de Atemajac y a sus fundadores. Entre las personalidades que se honran en la plaza están Cristóbal de Oñate, Miguel de Ibarra y Beatriz Hernández, y cuenta además con una banda en donde se puede leer la historia de Guadalajara y los nombres de los padres de la ciudad. Espero que te haya gustado este video. Te dejo estas imágenes de noche. Y si llegaste hasta aquí no se te olvide comentar y suscribirte. Me ayudas mucho si compartes este video. Gracias. En mi canal tengo más videos como este y otros que te aseguro te pueden interesar. Gracias.